¡Hola! Pensé que ya no ibas a venir, te estoy esperando para maquillarte. Iniciamos preparando tu carita, aunque en realidad tienes la piel muy linda. Aquí va, cierra los ojitos. Dime si te gustan estos tonos. ¿Sí? Va que va. Te pondré un hidratante en tus labiecitos. Esto ya no sirve. ¡Eh! ¡Tu piel! Tócate, la está súper suavecita. Vamos a iniciar con un poquito de morado por todo tu ojito. ¿Te gusta este tono de rosa? ¿Sí? Ok, aquí va. Máscara para tus pestañotas. Corrector en tus ojeritas. Y difuminamos con esta esponja bebé. Un poquitito de tinta. Y ahora gloss para que se vean más jugositos. ¡Me encanta! ¡No inventes! Espero que te haya gustado y volverte a ver. ¡Bye!